Chiquitas Nosotros somos dos en uno amor Música Yo soy tuyo Y eso mi amor nunca lo dudes Porque ya somos dos en uno Y estoy por ti como en las nubes Tú eres mía Y eso mi amor Nunca lo olvides Porque sin mi te perderías En un camino largo y triste Dos en uno Me necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Dos en uno Me necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor 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 Porque los dos Somos uno mismo Y nos amamos Con el corazón Música 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 Sexy taas.